En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los cinco minutos con el Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Divino, ven Paráclito Consolador, dulce huésped del alma, ven Espíritu de Paz, Espíritu de Amor, Espíritu Creador, ven Padre Amoroso del Pobre, ven Espíritu Sangno, imprégname con tu amor, para que pueda desarrollar las virtudes, renunciando a todo lo que me impida seguir este camino. ¿Cómo transforma nuestro comportamiento el Espíritu Santo? Lo hace con la ayuda de nuestra cooperación, porque Él quiere que también seamos activos en nuestro crecimiento. El desarrollo de las virtudes requiere algunas renuncias, por ejemplo, para aprender a ser pacientes, a veces tenemos que renunciar a decir algunas cosas, o a quejarnos, o a maltratar a otros, y para ser humildes a veces tenemos que renunciar a hablar de nosotros mismos. Para ser generosos tenemos que renunciar a algunos bienes. Cada vez que decimos que no a algo inconveniente, un amor prohibido, una experiencia peligrosa, algo indebido, nos queda un vacío, una especie de hueco interior que reclama. Pero, ¿con qué se llena ese vacío para que se convierta en algo positivo? En realidad, el solo hecho de renunciar a algo que no es bueno, ya debería hacernos sentir nobles y serenos con nuestra conciencia. Pero eso puede ser solo orgullo, una necesidad de aparentar, el deseo de sentirse importante, o una fórmula de cuidarse para evitar problemas. Entonces, eso no hace más que dejarnos en la superficialidad. Lo único que llena el vacío es el amor, renunciar cuando es necesario, pero por tanto realmente por amor. Entonces, si una renuncia nos deja una sensación de haber profundizado en la vida. Ninguna virtud vale la pena si no está impregnada de amor. Por eso, una persona áustera y sacrificada, pero sin amor, no es más que un egoísta o un vanidoso. Se contempla a sí mismo y le gusta sentirse más que perfecto que otros. Eso no es profundidad, porque la persona se queda en el nivel superficial de la vanidad. Pero solo el Espíritu Santo puede darnos el amor que no tenemos. Y por eso, antes de cualquier esfuerzo, es necesario invocarlo y pedirle insistentemente que derrame la fuerza del amor en nuestro interior. Espíritu Santo, Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Espíritu Santo, tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos y funde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre y al Hijo que ha resucitado y al Creador Consolador, por los siglos infinitos. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con tu luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien, y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y como siempre, finalizamos con una salve a nuestra Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Que el Espíritu Santo y la Bienaventurada Siempre Virgen María y su casto Esposo San José nos acompañen hoy y siempre. Que así sea. que así sea. Amén. Que así sea.